Andale pues, dice, dice la rama 1-21, dice mis viejos corredores, saludos amigazos para Fresno, Clovis, Madera y Merced, California, ahora el viejo ¿Por quién me dejas? Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Deja de hablar tu corazón de nuestro amor ¿Dónde te hallas amor que no contestas? ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando ¿Dónde te hallas amor que no contestas? ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando ¿Por quién me dejas? ¡Gracias!